A propósito de la polémica que hubo ayer por la respuesta que el Mineducación me dio sobre su intención de marchitar el ICTX, en esta nota les cuento más detalles sobre el proceder de Daniel Rojas con esta entidad, por Paola Herrera a través de su cuenta de x-paoherrera.c. Primero, Rojas dice que el ICTX no pertenece a su sector, sin embargo, él es el presidente de la junta directiva. Segundo, a pesar de eso, el ministro parece que no ha querido ser parte de ese órgano, nunca ha ido y por el contrario, intentó poner a dos interlocutores que no son funcionarios sino contratistas del Mineducación, a quienes no les gusta esa entidad pero ahora están influyendo en las decisiones. Tercero, uno es Daniel Torres, líder del movimiento ICTX de Arruina, y el otro es Alejandro López, quien tenía una firma que se dedicaba a asesorar a estudiantes para demandar al ICTX. Cuarto, en el caso de Torres, la junta no lo dejó participar como representante del ministro porque él fue denunciado por el propio ICTX por, supuestamente, haber utilizado información de la entidad para fines personales. Quinto, a pesar de eso, el ministro lo sigue delegando para que participe en algo que llaman las prejuntas, que son reuniones que se realizan antes de las juntas y en donde se organiza y se revisa lo que se va a llevar a consideración del órgano directivo. Allí, él tendría mucha injerencia. Sexto, entonces el ministro Rojas dice que no puede marchitar al ICTX porque no es de su sector pero pone a dos enemigos de la entidad a decidir por él. Para eso sí, ¿es el ICTX de su sector?